Bueno, hay pocas personas que pueden decir que han jugado pelotas Grandes Ligas por 23 años. Como es normal, pueden ser todos padres y madres. Cuando se te ha unido a esa edad, pues hay cierta incertidumbre en lo que pudiera suceder en los Estados Unidos. Y hoy ha sido Vizquel, el que ha realizado una espectacular... De Vizquel cuando me dijo, mira, Pompeyo me mandó para el hipódromo porque yo voy a hacer Grandes Ligas. Tomar Vizquel en un sweet backhand. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es robado por Vizquel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, yeah! ¡Man, oh man! ¡Can that guy play defense! Que el choque hace en la práctica, lo hace en el juego. ¡Ser y choc, a mano limpia! ¡Mira, se ve una! Y hay un out increíble, a mano limpia. Una persona que rompió los esquemas de la manera de jugarlo. ¡What a play, though! He sido uno de las víctimas de él. ¡Nice play once again! Dice que lo hace como es, por un juego, y se divierte. I'll probably say he's the greatest defensive first lap in the history of baseball. Porque nosotros somos la cuna de los buenos y el resto en el mundo. ... Eres médico por excelencia. Gracias porque creíso dio. Porque se la tuya les tocando, dios. Que no sean mis hermanos. Que no sean mis hermanos, sino la tuya, santo, leyúde. En el don de Jesúo queremos ver tu milagro ahora, padre. Llegó el Chote de Lost and Kill. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!